Apenas se vio fuera del encierro, Agustín Pastorino comenzó a sacar provecho a la popularidad obtenida en mundos opuestos. Así fue como este fin de semana realizó sus primeros dos eventos discotequeros, entrando de lleno en el mercado de los ricos y famosos de nuestro espectáculo. Muchos son los eventos que Agustín y sus asesores agendaron mientras el cordobés permanecía en el reality. Y ahora que ya dispone del tiempo suficiente, comenzó a facturar con su fama. La cuarta región fue el escenario escogido por Agustín para debutar en los eventos discotequeros. Y fue él mismo quien invitó a sus seguidoras a acompañarlo este fin de semana en La Serena. Hola, chicas, este sábado 23 estaré en el Club Tígeno de La Serena. Se espera en el sector BIS para pasar un momento inigualable. Un beso. Con estos dos eventos, Pastorino facturó nada menos que 12 millones de pesos. ¿Cómo te sientes tú ahora en el exterior? Bien, me siento muy bien, estoy muy contento, acostumbrándome, salí hace poquito, así que, nada, acostumbrándome, ni estuve en mi casa todavía. Si bien al interior de mundos opuestos, Agustín Pastorino no era de los personajes más queridos, en su primer evento quedó demostrado que tiene un exitoso rastre entre las mujeres, quienes no dejaron de besarlo y fotografiarse con él en cada oportunidad que tuvieron. No es secreto para nadie que la fama de Agustín Pastorino se debe al conflicto amoroso que protagonizó junto a Mariana Marino y Sebastián Roca. Sin embargo, el trasandino confía en que tiene méritos suficientes para brillar por sí solo. La entrada de Pastorino fue una buena jugada para el programa, porque a partir de ahí todo empezó a girar alrededor de este trío amoroso. ¿Pero en ti? En mí sí, también perjudicó, por supuesto. ¿Las críticas que dicen que tienes esta fama a raíz de la teleserie que protagonizaste con Mariana? Ni idea, no escucho críticas. Porque en el interior del realista tú dijiste que tenía los méritos de sobre, las cualidades de sobre. ¿Las sigues teniendo? Siempre las tuve. O sea, no entraste por Mariana y por el triángulo. Ni idea, chicos. Son todas sus posiciones que hacen ustedes, no tengo idea. ¿Por qué te habrán llamado para visitar? Recién el lunes voy a contestar todas esas preguntas. Agustín Pastorino sabe que la fama que le entregó Mundos Opuestos podría ser fugaz. Es por esto que ya comenzó a sacar provecho al máximo de su popularidad. Con esta, su primera experiencia en eventos discotequeros, da inicio a una carrera que dista bastante de su anterior trabajo como promotor veraniego de una marca de café. Pero según el cordobés, la fama todavía no le ha pasado la cuenta. Estoy tratando de caer. Imagínate que salí el viernes, estuve más encerrado que los demás porque se fasó mucho. Así que, nada, igual quise salir rápido del encierro y no quedarme encerrado para que no me agarre nada raro ni empezar a pensar cosas raras y no seguir mi vida normal. ¿No requiere la asistencia de un psicólogo, por ejemplo? No, ojalá que no. Ahora solo falta ver qué sucederá cuando se sumen. José Luis Vivo, Sebastián Roca y Andrés Longton al mercado de los eventos. ¿Conservará Agustín esta buena racha o se verá opacado por sus excompañeros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!